Lo que es la campaña de separación de residuos secos, aquí en Tartagal, estuvimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Producción y la Dirección del Medio Ambiente para poder capacitar a jóvenes promotores ambientalistas comunitarios. Los chicos recibieron capacitación durante este último mes para poder estar hoy en día llevando estos conocimientos, transmitiendo estos conocimientos a la comunidad para concientizar, generar concientización y sensibilización de la gente de la importancia que es la separación de residuos en origen, desde sus casas, desde los negocios, para poder empezar todo lo que es este proceso que se viene, que ahora Pablo Martínic, el ingeniero Pablo Martínic, va a poder comentarles de qué se trata y cómo vienen trabajando ellos con todo lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos y bueno, con este cambio que se viene en Tartagal a nivel ambiental, pero para eso, para que se pueda concretar, necesitamos la ayuda de toda la comunidad y la concientización de toda la comunidad. Así que bueno, muy felices, muy contentos, hicimos un convenio con el Colegio Jesús Reyes, así que bueno, muy contentos que los chicos están participando, más de 140 jóvenes que se involucraron para tomar estas capacitaciones y hoy por hoy están siendo voluntarios, y parte de lo que es este programa. Lograr que tengamos un equipo más fuerte, más grande, y podamos transmitir a la comunidad realmente lo que necesitamos, que es separar los residuos. También se hicieron capacitaciones de lo que es compostaje, proceso de compostaje, domiciliario, también comunitarios, y bueno, próximamente se viene lo que es el compostaje ya a escala industrial, ¿no es cierto?, que sería el que van a producir algunas cooperativas y la municipalidad también para hacer distintos tipos de productos que nos pueden servir para plazas, para jardines, para canteros y entre otros. ¿Ingeneros están tomando conciencia con este nuevo proceso, con este nuevo tiempo que se viene, con estos cambios a nivel ambiental y todo esto que usted está explicando? Y esa es la idea de esta gestión que se está realizando desde un principio, nació con esa idea de hacer todo lo posible en las cuestiones ambientales, mejorarla de punta a punta, y bueno, este es el buen inicio, ¿no es cierto?, este es el inicio y la presentación de cómo reciclar, ya directamente con la gente. ¿Ingenero, qué es lo que vemos ahí para que nos expliquen un poquito? Bueno, acá les presento lo que es un trailer eco punto que nos sirve para promocionar y enseñar barrio por barrio, casa por casa, con folletería y explicándole al vecino cómo separar. Por un lado tenemos un compartimiento que es para residuos plásticos, eso se abre y se saca, eso por abajo. Así que, bueno, así es como nosotros, casa por casa, en este caso iniciando en la Plaza San Martín, le vamos a explicar a la gente cómo separar los residuos secos y limpios. Las botellas tienen que estar limpias, si hay botellas de leche, tienen que estar limpias y enjuagadas, porque si no, bueno, está el inconveniente de que puede haber algún tipo de patógeno, bueno, y eso es justamente lo que no queremos. Nosotros lo que le queremos enseñar a la comunidad, como parte de enseñanza, es que los tenemos que tratar, tienen que estar limpios y secos, ¿sí?, para que les puedan servir y que la gente que trabaja en las cooperativas y los recicladores urbanos le den un valor agregado, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando, generación de trabajo y que le den un valor agregado.